El gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, dio su voto de confianza al médico cirujano David Ricardo Cardona Molina para que dirija el Hospital San Jorge de Pereira, principal centro médico del eje cafetero. Fiamos en que haga una excelente labor desde la administración departamental y como presidente de la Junta Directiva del Hospital Universitario San Jorge. Vamos a estar muy pendientes, apoyándolos, pero también vigilando que esa labor sea en beneficio del pueblo rizaraldense. Cardona Molina es especialista en gerencia de la calidad y en sistemas de salud, aspirante a mágister en sistemas de salud, además de asistir a múltiples diplomados en gerencia de mercadeo, acreditación en salud, gestión de proyectos, entre otros. Esperamos que con el apoyo del señor gobernador, quien siempre ha estado muy al tanto de lo que pasa en el sector salud y en especial en el Hospital San Jorge y el apoyo que siempre hemos tenido de la Secretaría Departamental de Salud, podamos sacar adelante esta institución que es tan importante para todos los rizaraldenses. El nuevo gerente del Hospital San Jorge de Pereira cuenta con experiencia en el área asistencial, en los servicios de urgencias y hospitalización en el Hospital de Santa Mónica y Unidad Intensiva de Salud de Cuba. También fue gerente de la ESE Salud Pereira entre enero del año 2001 a febrero del año 2004. ¡Suscríbete al canal!